Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Verona Vlog, lo primero de todo disculpad que haya estado tanto tiempo fuera de cámaras, pero bueno han sido unos meses un poco complicados, de muchos entrenamientos, mucho trabajo en casa, y bueno no hemos podido sacar mucho tiempo ni para grabar ni para editar. Pero bueno, estoy de aquí para contaros lo que he hecho durante este tiempo que no están los Verona Vlogs, en principio contaros que el plan sigue siendo el mismo, estoy preparando la Vuelta a España, que comenzará el próximo día 25 de agosto en Málaga, y hasta ahora los entrenamientos han ido bastante bien, y es un poco lo que os quería contar hoy. Tengo aquí mi ordenador y mi TrainingPix, y a través de él os explicaré un poquito lo que he estado haciendo en este tiempo que he estado desaparecido. La última carrera que hice antes del parón fue Dauphiné, donde acabé bastante cansado la verdad, fue una semana muy dura, con cuatro etapas finales durísimas con muchos votos ascendidos, en etapas cortas que hemos visto en este tour. Y bueno, después de Dauphiné lo que hice fue tomarme prácticamente una semana entera sin tocar la bici, y después hice dos semanas de salir en bici, un día sí y un día no. Hice paseos de dos o tres horas, al final el objetivo era divertirse, salir con amigos y pasarlo bien. Y después de estas vacaciones, que la verdad que desconecté muchísimo, creo que fue algo fundamental. Muchas veces entrenando más no puedes mejorar más, y tienes que pensar un poco en recomponer energías, coger aire para volver a poder tener más fuerza. Me presenté en la primera semana de julio, que fue la primera semana que estuve en Andorra. En Andorra hice un bloque de tres semanas de entrenamiento en casa, en la que básicamente me centré en trabajar sobre todo la fuerza, ritmos medios, intenté trabajar alrededor del umbral, pero no mucho por encima, y el fondo. Trabajé de esta manera en bloques de tres de entrenamiento, el primer día solía hacer el trabajo de ritmo medio, hacía más o menos una hora de rodillo por la mañana en ayunas, pues un poco para sudar y tener el cuerpo listo. Después de esta hora de rodillo, hacía cuatro horas con puertos, el máximo de metros posibles que podía hacer en Andorra, y en estos cuatro puertos, los primeros 20 minutos de cada puerto, hacía una serie. Hacía a veces, por ejemplo, dos minutos por encima del umbral, tres por debajo, algunas aceleraciones, pero bueno, no trabajo demasiado duro. Todo en ritmos medios, siempre por debajo del umbral. Después, el otro día del bloque, el día del gimnasio, iba por la mañana al gimnasio, Años Park, que me quedé al lado de casa, y allí en el gimnasio trabajaba la fuerza máxima. Hacía tres tipos de... dentro del gimnasio trabajaba tres grandes bloques, por un lado la movilidad, por otro lado la fuerza máxima, en el que el ejercicio principal eran los squats, y hacía sentadillas, empezaba haciendo tres por diez repeticiones, y al final disminuía las repeticiones hasta cuatro o cinco, y subía algún set. Hasta al final acababa haciendo cuatro sets de cinco repeticiones, con creo que llega a hacer 85 o 90 kilos de peso, no mucho más. El rango de movimiento en el squat, siempre un rango medio, nunca al 100%, para intentar simular la pedalada, ¿no? Cómo trabaja el cualicep cuando trabajas en el gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, la última semana en Andorra fue una semana bastante dura, de casi... la tengo por aquí en Training Peaks, de casi 30 horas de bici, 29 horas 7 minutos de bici, más el trabajo en el gimnasio. Y de allí, nos vamos ya la semana pasada, que volví a la competición en la clásica ordicia. Es una carrera pequeña en el País Vasco, pero muy bonita, la típica carrera pues a un depuelo, ¿no? En la fiesta mayor, que tiene la tradición y un circuito muy bonito de correr, con dos subidas exigentes, y en el que, bueno, no me encontré súper bien, pero tampoco me encontré mal. Al final, después de ir de un largo periodo sin competir y sin trabajar, la intensidad máxima, pues era un poco lo que esperaba estar ahí. Estuvimos cubriendo movimientos, por delante metimos a cuatro correros en la escapada de 20, y por detrás pues toco hacer un poquito de policía. Ganó Robert Power, así que fue un día genial para nosotros. Y después de Virafranca, he estado por aquí por Cataluña, primero unos días por Tarrasa, luego fui a Girona, otra vez por Tarrasa otra vez, y en estos días lo que he hecho ha sido eliminar el volumen de mis entrenamientos y centrarme más en la intensidad, por una parte, todas las series que no hice antes de Orgicia y que... por eso me costó bastante, pues centrarme en hacer esta intensidad, y hacer un poco de trabajo de velocidad tras moto, dejando ya el gimnasio aparte. Así que en estas dos semanas, en estas dos últimas semanas, desde el día 23 de julio hasta hoy, que es los de agosto, antes de irme al Tour de Polonia, es lo que he estado haciendo. Trabajos cortos y más intensos, series como 40-20, 20-40s... Todos los que tengáis curiosidad por lo que entreno, podéis entrar en mi perfil de estrada, que os lo dejaré por aquí abajo en la cajita, y podéis ver exactamente lo que he hecho, y normalmente pues pongo todas las series que hago, está todo libre. Podéis ver mi pulso, mis ratios, todo. Y ya está, hasta aquí es lo que ha pasado. Han sido unas semanas, ya os digo, movidas, sin vídeos, pero ahora intentaremos tratar de recuperarlos. Próxima parada al Tour de Polonia, me voy mañana, cuando veáis este vídeo estaré por allí, así que esperemos que nos vaya bien la carrera, porque ya os digo que hay buen trabajo hecho, y sobre todo, bueno, será una buena preparación para la Vuelta a España. Creo que estaré bien, no estaré súper, no estoy súper, no veo los números, al final me falta, pues por bajar, tal vez medio kilo, un kilo como mucho, y ganar 15-20 vatios, pero bueno, yo creo que esto os ganaré con esta carrera, y estaremos luego listos para hacer una buena Vuelta a España. Así que nada, este es el Verona Vlog de hoy, espero que os haya gustado, disculpad por todo este tiempo fuera, y nos vemos la semana que viene con un vídeo chulo, en el que intentaré mostraros mi bici de montaña para este invierno. Os va a gustar. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!